Joder macho, que se queda ahí parado 3 horas Ostia, 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 ostia Ojalá macho, si perdemos más tropas nosotros Por que coño es eso, si ellos no tienen nada Bintong No Tu pa'ca Ahí esta Tu voy a reponerte aquí Y tu uno pa'ca, y tu pa'ca No se puede, vienen tan 19.000, 20.000, es una bestialidad Ser un país pequeño le destroza el país, eh Le destroza el país, eh Literalmente O se pone el país rápido a construir un ejército Osea, si es este, aquí, aquí A construir un ejército rápido O le destroza Yo porque, para que me conquiste, tardo un huevo Y, 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 mientras que me conquiste puedo hasta ganar el dinero Para construir un ejército A ir construyéndola aquí en una esquinita Aquí abajo, y me dan comienzo a dar todo esto A ver, en caballos En caballos, en caballos si Deje, percibir un equilibro Ya esos lados Si esto está bien Tengo nada de... No me asusta la guerra Que parida he dicho Esto que es el misionero, macho, a ver cuando termina Bien, bien, bien A ver, son rebeldes, me cago en su puta Están muy jodidos Como para enfrentarte a ser moscovitas Aunque los países europeos pueden, pero El resto aquí en Asia Pocos países se pueden enfrentar Casi ni yo Bueno, yo no sé Tengo bastante ejército Si construyo ahí 20.000 más Que puedo Me lo permite la economía y me lo permite aquí el abastecimiento Pues sí, sí, podría llegar Vale Diciembre Aquí me puedo gastar ya todo Y me voy a gastar aquí A fortificar el país Y voy a construirme fuerte en las dos siguientes Van a construir aquí el fuerte Tío, tengo que me las conquisten Tío, tío 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 Puta infamia Joder, qué rabia sube esto No, no sabe rentable No sabe rentable, macho Joder, qué fuerte que estoy Así La mía Pues estoy bastante mejor que los moscovitas Siempre Está bastante bien todo el tiempo Todos los que hay por la zona Cartich Joder, pues Está bastante bien, eh Los Oksia Que son los de De la India De la India Y ellos son Fuh Ha pegado un bajazo ahora Oksia Pues sí Podría contra Moscú Ojo Otra pasta que gana, macho Vamos a ver Qué podemos hacer Es que ahora Pasa el tiempo Más bien Poco se puede hacer Está que baja la infamia Y como en caso Es venido de la ham Aprovecharlo Pero hombre Ahora no puedo La verdad que prefiero conquistar esto A meterme una guerra con la ham Vamos a ver Legitimidad Que no necesito O pierdo 20 tucados Pues casi que me viene mejor esto, eh Heir key Es que no se quiere decir Vamos a ver Que ya tenga regencia Por cierto Ojo de todo el manpower que tengo Por cierto ¿Cuántos años tiene? Esto me pone aquí Eh No sé El sucesor será Ah Eso será Strong Bueno Vamos a pasar el tiempo Vamos aquí A ver Este es para mí también Lo siento Ok Estos son para mí Estos son para mí Joder Pero cuántos había de intereses Macho Joder Este está a tope O sea Me tocan de los seis No Vamos a ver Joder Macho Vamos a ver Cuanto Bueno No mejorará mucho Bien Tradición cultural Aunque no voy a gastar Menos en nada Porque la verdad Que no tengo bastante resuelto El 37 ¿No? Bueno No ha mejorado nada Pero bueno Mejora uno Así A ver si ende ves Sí Ahora sí En un enero Mejora De cuántos Ah bueno 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 Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa ¿Por qué vienen tantos? Uy Menos mal Estaba yo por decir Que ahora pierdo todos Otra vez Joder Que fuertes Que son por ahí arriba Esto que se los han cargado Antes de que llegara El otro jardín Tú Tú para allá Y qué puta mierda Ejercitos Ese Para acá Esos yo creo que son Del Josefón Que me envía unos pedazos Desfías Que no veas Pues casi Vamos a probar Esto era Esto era Esto era Aquí que esto que es La pretendienda El trono No Nada Esto son Ahora son muy baratos Decir que esto De aquí Por nueve Esto lo puedes permitir La verdad Y tendré Bastante Tanto por ciento De Cinco Pues Eso quiere decir Que no Bueno a ver Pues nada Pues que fallen Ah bueno Hay algunos Que no han fallado Pues sí Se han fallado Todos Que coño Y este aquí Bueno pues Tampoco que Cuesta nada Jin Nacionalistas Joder Machistillas Ingenerales Esperamos un mes Más Y aunque no estén Entonces a topo Me la suda A ver si es simple Joder Que rápido Baja Ahora baja Más lento Prestigio Vale Las embajadas Pero tengo varias Embajadas Supongo Se busca Vale Yo quiero hacerme La verdad Que quiero hacerme Una flota Podría hacérmela Pero No me servía De nada Y el mantenimiento Pues Joder Tener ahí que Mantenerla Por algo que no utilizas A ver Para invadir aquí Me meto por aquí Y a partir de aquí Pues Este también se metería En guerra Porque se meten todas Y ya está Ya estaría Y si no Pues Aparco Pues sí Serían las únicas Porque Sea o Wu Voy a dar dos Aquí es la Embajada No es que tengo Por ahí ¿Ves? No Aquí está Embajada Me he casado Las quiero yo Con fuerte No Esto es nada He cogido el de Interse buenos No sé que les pasa Pero tienen Una manía de Meterse conmigo Los rebeldes Quieren que se la quite Venga No tengo general Está mal En general Vamos a ver aquí Lo 33 Nada era mal Es que esto no es A ver Supongo que sea Que construya barcos Más barcos Y Que invada Alguien con O sea Que destruya Algún pirata Con los barcos Y aquí Piratas Ya no Bueno Había piratas Y vamos a ver Este cuántos tiene Tiene uno Para decir Yo tengo barcos ¿Qué? Ah A ver Divien Es potente Tiene aliados Tiene aliados Tiene amigos Tiene amigos O sea De aquí No se va a meter Ninguno Y si se meten Se meten De su lado Para atacar a ellos Y este no tiene amigos Vale Está chula Está chula Esta guerra Vamos a usar Los barcos Coño Vamos a usar Los barcos Joder Me he hecho Se la gano Antes de nada Anda Quédate ahí Quédate Aquí Yo no veo tropas La he cagado Se van a empezar A meter aquí Eh Joder Yo cuando eso No me enfrento Porque podría tener Una frota Más grande Que la suya Joder Vale Estabilidad Este Está muy chulo Este está muy chulo 1512 Pues Este está Muy chulo Pues si me cuesta Está muy chulo Que coño Tengo a 3 No creo que la baje Y si la bajo Ganaría más Igualmente Bueno Por lo menos No he bajado aquí El mantenimiento De las tropas Si es que Si es que Si es que mueren antes Vale Están jodidos Están jodidos los barcos Vale Están jodidos los barcos Madre Aquí no se va a meter Aquí no se va a meter Mi colega Mi colega no está en guerra Y los mongoles Tampoco Supongo No están en ninguna guerra O sea Yo tengo tratados Con todo el mundo Como él se miraba Estas cosas A ver Estadísticas Vamos a ver esto Ah Esto es en El té Vamos a ver Esto es blanco Gano No sé lo que El grano será Joder pues Produzco bastante grano Madera Religión Culturas Provincias Con núcleos Y sin núcleos Esto no me dice mucho Pasado año Las tasas fueron altísimas Este año no se sabe Producción si se sabe Buah Es que soy un pro Económica No Relaciones Vale Alianza con estos dos Tres Condiciones Casos Belli Hostia Pues tengo Casos Belli Con 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 unos cuantos Eh Ah Estos son los que tienen ellos Y estos son los que tengo yo No Después tengo Si algún Uff Pues estoy bastante bien De Casos Belli ¿Por qué? ¿Por qué? Eh La identificación Y Y Bueno Guerras Castilla y Aragón Uy que raro Contra Inglaterra y Britania Se nota A ver Castilla y Aragón Supongo que son bastante fuertes Irak Buah Esto no tengo ni puta idea de esto Nápoles Bueno El Congo Cuidado El Congo Ay Yemen O sea Nápoles En guerra con Yemen Oman Dios Brandenburgo Contra Joder Pues va a ganar No me jodas tú La orden teutónica va perdiendo Que raro Francia contra Bah Fogar a Francia Nepal Ale Persia Joder Pues en la Terra Tiene unas cuantas eh Portugal Galicia Está separada Galicia Joder Pues hay unas cuantas eh Joder Buah Vamos a ver lo que ganamos Vamos a ver lo que ganamos De los que yo conozco Soy el que más gana Será O el que más vale Pues estamos Q Vale Estamos bastante Estamos casi el doble Joder Que hay que bajito que está Joder Qué caro Qué caro Esta es ahora la La tecnología Bueno Esto ya está Esto 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 En infantería O Castilla Viajes al Yemen Que no sé ni puto día No sé quién es No sé quién es Volvemos Joguitas Tomanos Vale O sea que yo contra Europa No tengo Joder Joder Como de estar Forrado Joder Joder Ahí está Sí pero yo Les gano bastante En caballería Ellos lo tienen Y en ardería F Estaría Folla a todo el mundo Tengo uno por cada jarrito Manpower Vamos a ver Manpower Castilla Tú Pero qué haces Pero qué haces Manpower Ah no Min 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 Inglaterra Y Castilla Vale Vale Digo A ver Manpower Soy yo Tengo un pedazo Y total Los moscovitas Ay Qué bajo Que estoy yo Qué bajo Y Marcos Si estuviera Venecia Estuviera el segundo Seguro Galeras Joder Que estos son barcos Grandes O sea O galeones Joder Nápoles Tan fuerte Es que es que Da miedo O sea Todos los barcos Da miedo No hay quien les gane No hay quien les gane A ver Una vuelta Por aquí A ver En gobierno O inflación Pues el gobierno Bastante Supongo Si Vale Ya la voy a volver A ver Mil Nueve mil Vale Ocho mil Tengo que dar la vuelta Y meterle Para acá Vale Está jodido El Aunque Dice Que pone que Tiene muchas tropas O sea Tiene más tropas De infantería Que yo Aquí tengo que Asomarme A ver Que tal van por aquí La prosperidad Ergonómica Vale Menos revueltas Y más tasas Así me gusta Joder Ya está mal El Joder Hijo de puta Pues al fin Lo van a ganar y todo Vamos aquí Y le voy a meter aquí El primer puerto que vea Vale Ahí pueden llegar más Pues mira Más el Pekín No Pekín no llega Sí Pues es por aquí Te me gusta No puedo construir barcos No puedo Son los nuevos Vale Lo comprendo ¿Por aquí? Sí Aquí no Sí Vale Está bien estos dos Vale Vale Poden muchos Vale Fuertes Construyéndose Vamos a ver Nada Pues sigue pasándose El tiempo Y voy a construir Unos jugantes Fuertes más Vamos a ver Estos ya tienen Y Para guerras Esto vale Ahí estamos Ahí estamos Barco Barco que tarde Y Aquí voy a meter un fuerte Aquí otro Y Ya Y ya pues Al dinero El resto ya casi Me da lo mismo Joder 24 patriotas De estos De los cojones ¿Dónde es? Algunas que me avisan Vamos a apartarla De aquí Aquí Y aquí Vamos a subir aquí Y los Tirititi Y voy a dejar pasar El tiempo Vale Estos ya están bien Vamos a enviarlos para acá Vale Ya están Ahora Sin cabrón Sin cabrón Que lo flipáis Qué cabrón soy Venga O sea Tengo más bandacho Que ellos Y tengo refuerzos Así se hace Coño Qué tramposo Que soy O sea Sin tramposo Joder Qué tramposo Que soy No, no Pero así la vida Es el tramposo Revueltas Vale Pues más o menos Aquí se han estabilizado Bastante Por ejemplo aquí Aquí hay que construir Otro fuerte No parece mucho rebeldes Aquí ya está Esto no, esto Se le han construido Mejor el gaitas O sea